Un castidito de arena Como era sola de arena Los barrios de ventos Los llevo el agua Un castidito de arena Que en el aire levanté Torre de miel y azucena Que en aire dejó caer Malaya el aire, malaya El agua que me hundió Castidito de arena Playa Que en el aire se lo llevó Castidito de arena Playa Que en el aire se lo llevó La 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 lero La 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 lero La 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 lero La 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 lero La lero Aquel cariño morena Que me frecita en la plaga Como el castillo de arena Perdió su torre y muralla Aquel que rey de tormento Tanta hipo y tanta esperanza Tanta amor y juramento Los barrios de ventos Los llevo el agua Tanta amor y juramento Los barrios de ventos Los llevo el agua Hay castidito de arena Que en el aire levanté Torre de miel y azucena Que en el aire dejó caer Toda y el aire malaya El agua que me elundió Castidito de arena Playa Que en el aire se lo llevó Castidito de arena Playa Que en el aire se lo llevó Arraga Que en el aire acLucas Baralí Prér sooner Dur Contrina